En mi curso son cuatro mujeres nada más. ¿Y en mi varones? Y varones son unos 30. Dos mujeres y 17 hombres. En mi aula somos cuatro. Somos dos mujeres y son 15 hombres. En mi curso somos dos. Y en el otro curso también son dos. En mi curso son 11 varones y solo yo de mujer. En el ciclo, en el básico, es complicado acostumbrarse a los primeros años. Es lindo, pero al principio te da vergüenza, sí. Pero después ya te... Agarrás confianza y... Las más difíciles son obviamente las técnicas. Es eso lo que hace la diferencia. La fuerza al estar trabajando a veces puede ayudarte. A veces también te conviene ser mujer porque algunos dicen que la mujer es una mujer. es más minuciosa en su trabajo. Ser un poco de fuerza para levantar tierra y esas cosas. Tengo electricidad, que es más, yo soy mejor que varios de mis compañeras. Y después tengo mecánica, que estamos viendo motores, esas cosas, que también es más o menos lo mismo. Los profesores, por así decirlo, no hacen una diferencia como materias de hombres. Ya no, no hay de esas cosas. Lo adecuado no es como las chicas pueden hacer lo mismo que los chicos. Generalmente las profesoras es que nos tratan iguales. Algunos que otros profesores sí hacen un poco de diferencia, haciéndonos a veces las cosas más fáciles. Como que una mayor apreciación por la fuerza física que tienen ellos y la poca fuerza física que tenemos nosotras. ¿Y en eso no ves la diferencia? En eso yo veo la diferencia, pero en todos los demás casos no veo ninguna diferencia. La mayoría de los profesores sí son bastante iguales para los dos. No, hace un poquito de diferencia. ¿Por qué? Porque somos mujeres. No sé. ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos tratan más suavecitos? Más suavecitos nos tratan. Claro, nosotros los retos. Sí. En mi caso, en los talleres no se hace tanta diferencia por el género, sino bueno, por el alumno. Mucha diferencia entre hombre y mujer no hay, es solo destreza y casi no hay que hacer fuerza. Así que yo no le veo diferencia por mi parte. También es que a veces los profesores son un poco más buenos con las mujeres, ya que intentan entenderlas en estar en un ambiente tan lleno de hombres. Sé que estaría bien que se haga mixto. Hay muchas mujeres que se pueden interesar por esos temas. Tendría que ser justamente como muchas personas hoy en día quieren, la igualdad entre el hombre y la mujer. Creería que sí, que tiene que ser mixto. Es una escuela, digamos, experimental, tipo del Estado. Y no creo que tendría que haber una diferencia para quién puede ir y quién no. Si el técnico se apoya a ese mixto, creo que el gimnasio también. Sería una muy buena oportunidad para las mujeres poder ingresar a otro tipo de escuela universitaria. Que no sea ni técnica, ni el Bellas Artes, ni la agricultura. Porque en ese caso pueden seguir una carrera más del lengua, creo que siguen en el gimnasio. El gimnasio también podría hacerse mixto. Aparte tiene una carrera humanística, uno que tiene mucho menos diferencia mujer-hombre. A mí es positivo, porque no hay... Acá, por ejemplo, vos tenés dos títulos acá. Tenés título técnico, mecánico y electricista y maestro mayor de obra. La chica siga mecánica o sigue construcciones. Lo que elija. Lo que elija, porque vos en cuarto año, cuando pasas de tercero a cuarto, eliges la carrera que vas a seguir. La chica siga mecánica o sigue construcción.